Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. La situación, la situación en la frontera de los Estados Unidos es en estos momentos crítica. Resulta que a este señor Joe Biden se le ocurrió la grandiosa idea de decir que iba a ayudar a todas aquellas personas que estuvieran en los Estados Unidos de manera ilegal, que es estar en los Estados Unidos de manera ilegal. Por ejemplo, una persona que llega con su visa de turista, se pasa el tiempo que se tiene que devolver a su país y se queda viviendo el famoso sueño americano, se queda viviendo en los Estados Unidos de manera ilegal. O también, bueno, muchas otras personas que cruzan desde la frontera sur de los Estados Unidos, es decir, desde México, que es la frontera más grande que tienen los Estados Unidos con un país, cruzan la frontera desde México hacia los Estados Unidos sin ningún tipo de documentación, sin ningún tipo de permiso por parte de la patrulla fronteriza o de la migración de los Estados Unidos y se quedan en el país. Joe Biden dijo que le iba a ayudar a estas personas a regularizar su situación migratoria. Básicamente, si a mí me dicen, estoy ilegal en los Estados Unidos y me dicen, vamos a regularizar, es decir, me van a colocar un documento que me diga que puedo estar en ese país sin ningún problema. Entonces, la avalancha de personas que ha venido llegando, no solamente de Centroamérica, como hemos visto, las famosas caminatas, sino del mismo Suramérica. Es más, hay gente de Cuba que hace una travesía, de Haití que hace una travesía tenaz, van hasta Colombia para subir por todo Centroamérica, porque es más barato que ir desde Haití hasta allá o menos complicado. Entonces, en esta ocasión, ¿qué fue lo que ocurrió? Como la frontera está totalmente deshecha, está pasando, Rey Mundo y todo el mundo, pues el pasado 18 de enero se notificó a la patrulla fronteriza que una niña venezolana, lamentablemente, de 7 años de edad, que responde al nombre de Victoria Lugo, habría desaparecido en el Río Grande. El Río Grande es el río que divide la frontera entre los Estados Unidos y México en gran parte de este territorio. Esto hubiera ocurrido durante un intento desesperado por cruzar la frontera y llegar al sueño americano de los Estados Unidos. Lamentablemente, se ha confirmado que la pequeña falleció ahogada tras ser arrastrada por la corriente de este río. Aunque ustedes ven este río súper, como calmadito, tiene sus corrientes bien fuertes. Tras un amplio operativo de búsqueda, rescatistas mexicanos notaron que un cuerpo flotaba cerca ciudad Acuña y según la información que circula en internet, fue en este municipio donde la pequeña intentó cruzar hasta San Antonio, Texas con ayuda de un pollero. ¿Qué es un pollero o un coyote? Esas personas que ayudan, entre comillas, a cruzar a las personas de un lado a otro. Cuando no los roban, cuando no las violan, cuando no les hacen infinidad de cosas, los ayudan. De resto, en fin. Luego del infortunado hallazgo, se procedió a notificar a la madre quien ha sido puesta bajo custodia de los agentes de la patrulla fronteriza los cuales se encargarán de procesarla según las directrices de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Es decir, según lo que analizo acá, la señora cruzó, la niña se ahogó y la señora no se devolvió a México, sino que siguió en los Estados Unidos. Triste noticia, esto que está ocurriendo, muy triste, muy triste. Ella es la madre y ella es la hija que falleció. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Déjame en los comentarios qué opinas y chao.